Para el punto quinto y sexto, si no hay inconveniente, voy a dar una ronda de intervención, aunque algún grupo fije un voto diferente tanto a una modificación como a otra, como entiendo que tienen prácticamente la misma base, una ronda de intervenciones por grupo y procedemos luego a votar el punto quinto y sexto. Bueno, yo una vez más lo de siempre, traspasos de partidas, cambio de partida, siempre el mismo tema. Ya lo sé que aunque hubiésemos tenido unos presupuestos, podrían surgir estos temas. Claro, la responsabilidad de cada uno, pues cada cual sabe la suya, pero claro, los colegios, pues a todos nos llegan muy a flor de piel, nos surge el tema de los niños y claro, no vamos a votar en contra, pero nos repartea muchísimo el tema de la falta de previsión. Si me permites, Juan Carlos, yo voy a englobar todos los puntos que han hasta el final, pero no me voy a extender para nada. Entonces, en primer lugar, reiterar una vez más que con todas las modificaciones presupuestarias que se vienen presentando a los plenos, que son muchísimas, en principio casi todas ellas pueden ser gastos justificados, necesarios, pero claro, lo que no está justificado es, en el tercer año de legislatura, no tener unos presupuestos, no intentarlo y no quererlo pese a quien le pese, ¿no? Porque encima no hay presupuestos en el Ayuntamiento de Burlada por la oposición. Ya me gustaría a mí que la oposición fuera más radical en el sentido de ir a atajar los problemas, ¿no?, de hacer política para resolver problemas y de presentar alternativas. Entonces, en todas estas modificaciones presupuestarias, nuestro voto siempre es negativo, excepto cuando creemos que es absolutamente necesario, porque nosotros defendíamos eso en nuestros programas. Entonces, en cuanto a las dos modificaciones presupuestarias relacionadas con obras en los dos colegios públicos de Burlada, Arnita Verde e Hilario Neslava, nos vamos a abstener y en el resto de las modificaciones presupuestarias vamos a votar en contra. Siendo además el proyecto estrella de la calle Mayor, ese gasto importante, ¿no?, casi casi para lo que nos movemos en otros ambientes astronómicos, nuestro mayor firme rechazo a ese proyecto, un poquito por la intrahistoria, ¿no?, todo el tema que se ha llevado a cabo con Cáretas, con la permuta, etc., 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 con lo cual hemos estado de acuerdo. No está mal la urbanización de esa plaza en principio, no es malo, no es malo para el pueblo, pero hay otras prioridades. Y entonces, creemos que no es el momento y que así no estamos dando una salida digna a las personas que están sufriendo la crisis. Yo brevemente, bueno, coincidir con parte del discurso de izquierda-esquerra, es decir, compartimos la crítica que en el tercer año de legislatura no haya unos presupuestos que creo que los actuales son, los últimos que están aprobados son los del año 2011, y, bueno, desde ahí compartir esa crítica que yo creo que compartimos o entendemos todos los grupos de este ayuntamiento. Supongo que el de alcaldía no, pero bueno, el resto yo creo que sí, que coincidimos todos, pero por otro lado, responsabilidad, ¿no? Y aquí el Partido Popular siempre lo ha sido, es decir, con independencia de que haya criticado ese tipo de posturas, pues ante determinadas modificaciones presupuestarias, como son las que en este caso nos ocupan, aunque es, bueno, pues hacer unas reparaciones, unas obras, es decir, acometer algún tipo de actuación en infraestructuras educativas, pues evidentemente la responsabilidad nos lleva a votar a favor con independencia de la crítica que hacemos de antemano. Yo creo que es fundamental, en fin, importante en esta vida, yo creo, y para nuestros jóvenes es una educación de calidad y creo que en esa calidad también deben estar las infraestructuras. Por lo tanto, unas infraestructuras acordes a las necesidades, yo creo que garantizan, como digo, esa educación de calidad y, por tanto, vamos a votar a favor. Sí, bueno, compartiendo, que supongo que todos vamos a compartirlo, que ciertamente llegamos al tercer año de legislatura y se pone de manifiesto que desde lo que otros grupos llaman equipo de gobierno, yo no me canso de decir que un equipo de gobierno que no tiene una mayoría en el órgano decisorio, difícilmente se le puede llamar equipo de gobierno y simplemente lo es porque así lo marca la ley, cuando no hay mayoría, pues el más votado es el alcalde, aunque fuéramos 17 partidos y uno tiene más votos que los demás, pero bueno, la crítica está ahí y es cierto que no se ha hecho nada y no se ha hecho nada por posibilitar un presupuesto. No es momento de hablar, seguramente, o debatir en exceso del presupuesto, pero esa es nuestra opinión. Lo que pasa es que se ha citado una cosa, es verdad que nosotros estamos aquí para resolver problemas, y en ese sentido nosotros, en relación a los dos expedientes de modificación que se están citando, de los colegios, vamos a votar favorablemente, porque efectivamente hay que resolver problemas. Luego hablaremos de los siguientes expedientes que se traen, pero sí que quiero recordar lo que también dijimos en comisión cuando se trajeron, pues creo recordar, unas nueve propuestas de modificaciones, nueve propuestas de inversiones, y nosotros apoyamos tres, que son las que hoy apoyaremos aquí, diciendo que tampoco, al margen de que no se ha conseguido por el señor alcalde traer un presupuesto o conseguir aprobar un presupuesto, tampoco nos ha demostrado una efectividad o, como ahora está de moda, una eficacia y eficiencia en su actuación. Porque yo quiero recordar a las compañeras y compañeros que en diciembre se aprobó con el voto de todos, nuestra abstención, la compra de una carpa para solucionar el problema del invierno en las pistas deportivas de los chavales, y bueno, yo alguna vez como chiste he comentado, tampoco se decía de qué invierno, eso es verdad, pero de este no es la solución. Por eso dijimos en comisión, estando de acuerdo, como creo que posiblemente casi todos los grupos podamos compartir, con nosotros, con la totalidad de inversiones que se planteaban, estando de acuerdo con ellas, como no nos fiamos de su ejecución, pues ya tenemos que actuar con el señor alcalde, cariñosamente como con los hijos, y le vamos a poner tarea, y decimos, saquenos estos dos expedientes y el siguiente, y cuando lo tenga encarrilado, hablamos de otros. Esa es la razón por la que nosotros hemos rechazado en comisión, y volveremos a rechazar en el pleno, más inversiones, que estando de acuerdo que resuelven problemas, pues no nos fiamos que se aprueben en el mes de mayo, y estemos en enero del año que viene, preguntando por... ¿Y cómo estaba lo del parque en Erripagaña? Bueno, Bildu está a favor de la enseñanza pública, con lo cual vamos a votar en la reforma de los dos colegios de nuestro pueblo, tanto el Mitaberri como el León de Eslava. Por otro lado, no pensaba responderle a Uria, pero le voy a responder. A ver, cuando se nos hace una crítica a toda la oposición, yo la verdad es que no la comparto, y lo que te invitaría es para que veas un poco lo que es la oposición del ayuntamiento. El pasado mes me parece que solo asististe a la Comisión de Asuntos Socioeconómicos. No asististe ni a Urbanismo, ni al Patronato de Deportes, ni al Patronato de Cultura. Y hay otras muchas más cosas. Entonces, para saber lo que se hace en el ayuntamiento de Burlada, hay que estar en el ayuntamiento de Burlada. Entonces, cuando aquí se hace, se critica muy gratuitamente de que no hay ninguna respuesta de la oposición, en la oposición estamos los que estamos y hay lo que hay. Pero desde luego, que para saber lo que se hace en la oposición, lo que hay que hacer es venir al ayuntamiento de Burlada. Porque me parece que es una crítica muy gratuita meternos todos en el mismo saco, decir o escribir luego lo que se nos ocurre. Claro que no entiendo nada. Alfredo, rogaría que te ciñeras a... Vale, pues no me ruego porque se nos está continuamente criticando y lo que hay que hacer es venir al ayuntamiento a trabajar. O por lo menos venir. Oye, perdona, ya acabo. Y vuelvo a recordar, porque yo me quedé obnubilado el otro día cuando en el asunto de comprar 3 millones de euros de diciembre para las viviendas, delegaste el voto en UPN. O sea, en la madre de todos los demonios. Es que no entiendo nada. Claro, es que es verdad, es que me habíamos dicho que no entiendo nada. Bien, Ramón. Bueno, nosotros... Perdona, Ramón, es que se me había olvidado ya que Alfredo había fijado el voto. Que habías fijado el voto... que habías fijado la posición de voto antes de... de contestarle a... a tu compañera de... que era cerrar. Claro. Pues eso, me he quedado parado, esperando la mano. Gracias. Bueno, nosotros vamos a fijar posición en los cinco puntos posteriores, menos en el punto 7, en el que vamos a votar la modificación a favor, ya que es un tema, como es el de la calle Mayor, impulsado por nosotros en la anterior legislatura, que nosotros mantuvimos y peleamos también y lo pusimos en nuestro programa de... 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 político para esta legislatura y por lo tanto entendemos que es positivo, es necesario y que era un compromiso adquirido y por lo tanto vamos a votar a favor. Pero dicho esto, al resto vamos a votar en contra. Ya no vamos a pasarle ni una a este equipo de gobierno que hace las cosas unilateralmente, que engaña a la ciudadanía de burlada y que no le dice lo que está haciendo y lo que está pasando. Está siendo incapaz de echar encima de la mesa y de acordar un presupuesto para este ayuntamiento, de marcar unas prioridades políticas y sociales en este municipio que está yendo única y exclusivamente a sacar lo que le da el periódico, que es la foto en algunas modificaciones puntuales y de las que disfruta porque del resto no lo hace ya que no hace nada y podríamos decir que además está endeudando endeudando más a este municipio y lo decimos con conocimiento de causa. Esta misma semana el interventor que mañana termina sus días en este ayuntamiento y desde aquí esperamos y deseamos que le vaya fenomenal nos decía año 2013 aumento del déficit del ayuntamiento 630.000 euros. ¿Por qué? Porque en este ayuntamiento se ha tomado la opción de que toda modificación presupuestaria va a remanente de tesorería. Va a remanente de tesorería. no se mira si hay que sacarlo de otra partida o no. Solo en dos ocasiones para que luego el alcalde no recuerde se ha intentado de tirar otra partida pero evidentemente cuando se tira de partidas necesarias y sociales servicios sociales igualdad a eso nos negamos va a las comisiones como siempre lleva las inversiones y a ver si le salen no tiene ninguna preocupación si salen bien si no la culpa es de la oposición como me ha dicho la compañera también es cierto cuando ha tenido la suerte de contar con votos para aprobar alguna modificación presupuestaria como ha dicho otro compañero la carpa aún estamos esperando hace ya 4 o 5 meses que se aprobó aún estamos esperando que se ejecute y ojo no es una cosa baladí es un tema necesario e imprescindible según y evidentemente además según el club Iruherri los niños y las niñas tienen que entrar en invierno frío lluvia bueno entendimos la situación la aprobamos igualdad igualdad y como no decir que hay otras modificaciones presupuestarias que nosotros entendemos que son otras inversiones perdón más necesarias que entendemos que son más urgentes y eso no se trae aquí aprobadas incluso en mociones por este pleno y no se traen ni se traen ni se llevan ni se negocian ni nada por lo tanto no vamos a pasarle ni una más a este equipo de gobierno ojo eso sí las cosas necesarias y que entendemos que son necesarias y que entendemos que son prioritarias y que hay que hacer nosotros nosotros no vamos a negar un voto positivo por el sí el no por el no pero las cosas hay que hacerlas de otra manera las inversiones se presentan al lado de un presupuesto no cojo lo bueno lo intento sacar sino otros o los malos y lo que me implica a mí tomar responsabilidades para equilibrar un presupuesto eso lo dejo a un lado para que lo hagan otros endeudo más al ayuntamiento y el que venga detrás ya veremos como sale de esta esa es otra y nos lo decía también el interventor cuando venga el gobierno estatal y diga ahora ya hay que equilibrar el presupuesto el que venga detrás que haré por ahí no vamos a pasar bien las modificaciones que se traen a este pleno son todas a mí me parece muy bien que se quieran vincular a la aprobación o no de un presupuesto y cada uno tendremos la responsabilidad que tengamos son inversiones hace tiempo en las entidades locales había lo que era el presupuesto ahora se llama presupuesto general único pero yo creo que recogía muy bien la realidad de lo que era una entidad local de tamaño medio de tamaño grande de tamaño pequeño da igual había un presupuesto ordinario y un presupuesto extraordinario que era el que venían las inversiones y los gastos que no eran que no eran de carácter de carácter periódico y obligaciones del consistorio y por eso se traen modificaciones presupuestarias que se corresponden con las inversiones que en cualquier caso ya adelanto que siempre serán presentadas aun en el caso de que aprobásemos un presupuesto como modificaciones o en un plan de inversiones al margen del presupuesto ordinario porque si no lo que hacen es desvirtuar la verdadera situación real del municipio en cuanto a las cuentas cuentas que por otra parte el portavoz socialista y yo debemos estar en reuniones distintas y le rogaría que sea más riguroso cuando hable de cifras y de 630.000 de déficit etcétera sobre todo cuando llegó a afirmar que si no se había ejecutado el presupuesto al 100% era porque no habíamos sido capaces de llegar a acuerdos económicos es decir que si llegamos a tener acuerdos económicos hubiéramos ejecutado el presupuesto al 100% es decir más déficit más gasto público lo que se está haciendo es una contención de gasto con el presupuesto que tenemos evidentemente pero se está haciendo una contención de gasto y por eso no se ejecuta el presupuesto al 100% porque los ingresos nunca van a llegar al 100% de ese presupuesto y este año ya adelanto que va a haber reservas de crédito en muchas partidas si no se aprueba un presupuesto porque cuando se presenta una modificación de partidas ordinarias que no se están ejecutando como bien se ha hecho aquí también se vota que no de programas de servicios sociales para poder transferir a otras partidas de áreas como la de igualdad de áreas como la de euskera de áreas como deporte que acaban con remanete de solería de áreas como cultura y de muchas áreas de muchas áreas municipales que cuentan con su presupuesto y están encantados de estar con presupuesto prorrogado dice ah yo tengo 100.000 euros intento gastar los 100.000 euros y el coto lo pone este equipo de gobierno a ese despilfarro yo no sé si aquí alguien ha estado gobernando pensando en el que venga detrás que arree desde luego nosotros no 160.000 euros de déficit este año incluyendo incluyendo en los gastos toda la amortización de la deuda y el año pasado más de un millón de superávit esas son las medidas que está tomando este equipo de gobierno con la situación económica heredada por cierto heredada porque es que aquí alguno habla pareciendo que es que no ha pisado no ha tocado sillones en este ayuntamiento se cambia de parecer en cuanto se cambia de sitio y yo le diría a Abay que por favor me ponga a tarea intentaré ser un alumno aplicado esto es torear con el pico la moneta hacer trampa no no es que solo aprue unas cuantas para que usted vaya haciéndolo etcétera no no a ver se trajeron unas cuantas porque son las que había preparado las áreas municipales y porque estaban capacitadas para llevarlas a cabo lo que pasa es que no interesa que salgan tantas a la vez esa es la realidad y vamos con cuentagotas para luego decir que este equipo de gobierno no hace nada si si más brevemente responderle a a Bildu a Alfredo en primer lugar es penoso y triste que la radicalidad de Bildu se centre en criticar a izquierda a izquierda y no a OPN pero bueno no es nuevo no es nuevo en este ayuntamiento y recuerdo con mucha legislatura además y después yo no me tengo que justificar ante Bildu de si puedo asistir a unas comisiones o no en vuestro mismo grupo habéis vivido lo difícil que es muchas veces compatibilizar trabajo familia con la actividad política del ayuntamiento imagínate siendo una única concejala lo difícil que es me parece penoso que saque esa relación este tema este tema en el pleno no sé algunos debemos tener la máquina del escáner y debemos pasar el escáner ante ciertas personas para ver si son puros válidos o lo hacen bien mi actividad política por supuesto que tiene control como supongo la de todos nosotros a través sobre todo de mi asamblea vale y de las personas que del pueblo luego nos votarán o no nos votarán algunas personas como por ejemplo yo además de la actividad política en este ayuntamiento estamos en movimientos sociales en movimientos feministas y no desarrollamos toda nuestra labor política aquí entonces me parece penoso porque tú no además no conoces el motivo por el que yo he estado ausente en estas comisiones de esta semana que lo saques a colación sin venir a caso a cuenta hablando de unos temas que tienen que ver con modificaciones presupuestarias me parece que es una crítica política baladí pero que bueno que nos tenéis ganas no por acabar es que estoy respondiendo a una crítica política no sé si es baladí o no pero es una crítica política que lo estás lo estás comentando recientemente yo no le tengo ninguna gana ni a ti ni a tu grupo ni a nadie pero estar venga a decir la oposición la oposición la oposición es que yo solo soy un voto de 17 y la oposición y Bildu y el PSN y Navay y la oposición y ya mi chica yo me canso yo también tengo familia vida tú en un pleno has dicho una vez que nosotros pasábamos para allá para ir a la concentración del 9 de marzo que Joseba estuvo porque pasó por allá tú lo has dicho en un pleno y si no lees de las actas hombre si la memoria es frágil pues es frágil lo has dicho bueno pues vale entonces yo ya yo también me canso y no tengo ninguna 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 cosa ni contra izquierda ni contra hombre lo que quiero es que cuando se cuando critiques cuando critiques lo hagas justamente entonces si verás si estás en las comisiones verás verás lo que se habla en las comisiones y lo que también es cierto es que tú has delegado el voto como he dicho antes medio en broma en la madre de todos los males y eso es cierto cierto y eso no tiene nada que ver ni con la asamblea bueno no tiene que ver con la asamblea tú votarás en libertad pero eso es cierto entonces estamos siempre dándole o sea todos somos malos porque apoyamos a UPN cuando aquí se está apoyando modificaciones para los vecinos de nuestro pueblo para los que vivimos en nuestro pueblo para nuestros vecinos y lo que no vamos a hacer como cometimos un error de la ampliación de la acera que se va a los institutos de abstenernos y luego nos quedamos sin acera para nuestros chavales entonces no vamos a hacer cuando sea muy bueno para nuestro pueblo vamos a votar que sí votemos con UPN votemos con Izquierda Izquierda votemos con el SUS un corda si está ahí en este ayuntamiento y vamos a votar con libertad y yo no sé que hemos dicho al principio de la legislatura intentar llegar a acuerdos porque no pues entonces explícate porque nosotros intentamos llegar a acuerdos con todo el mundo que quiere llegar a acuerdos eso sí lo que no lo que no vamos a lo que no vamos a o sea no sé ya la policía tiene un límite nosotros somos porque somos cuatro somos los culpables de que burla la gobierno UPN no gobierna UPN gobierna UPN gobierna UPN porque sacó mayor cantidad de votos y la ley dice que gobierna UPN al no haber un acuerdo ¿a ti se te presentó como candidata a alcaldía por parte de un grupo de este ayuntamiento? me supongo que sí según recuerdo en aquella rueda de prensa que tú te habías quedado sorprendida y te creo ¿entiendes? pues bueno estamos aquí para trabajar y seguiremos trabajando pero aquí siempre tacatá tacatá oye mi chica que tiene un límite cuando aquella vez cuando aquella vez nos dijiste que Joseba pasaba por allí yo estaba en el hospital con mi hija y a algún compañero le enseñe las fotos en el hospital y las tengo en el móvil con fecha es que tú tú pasaste por allí ¿por qué pasamos por allí? es que igual no nos gusta dar la nota a mí no me gusta ni empezar a coger pancartas algunas es que me parece no, que no ha acabado es que no ha acabado que ya estoy alto que ya estoy alto o sea pues voy a acabar acabaré a otro ya le dejas hablar lo que tienen que hablar yo también voy a hablar vale y ahí está bien ya está bien que no lo ha sido con nadie o sea vamos a venir al ayuntamiento y me parece muy bien que no puedas venir como no podemos venir los demás muchas veces y nos disculpamos y a mí no hace falta que te disculpes pero si en el último mes no sabes lo que ha pasado en todas las comisiones porque no has asistido por lo menos modera la crítica modera la crítica y bueno y si no la moderas pues tú misma actúa con libertad pero desde luego porque no tenemos ni obcecación ni contigo ni con tu grupo como se puede demostrar como demostré el otro día cuando se criticó a izquierda y izquierda cuando a izquierda y izquierda no volvieron a este ayuntamiento si que dijeron por ahí si estaría izquierda y izquierda no sé qué no sé cuánto dije cuando esté y haga le criticáis bien vamos a leerlo Ramón si bueno izquierda y izquierda se ha gobernado este ayuntamiento en la anterior legislatura estuvo y en la anterior también gobernando en el equipo gobernante gobernando con concejal y tal pero bueno no es no es así es así ha gobernado ha gobernado pero bueno no es lo que quería no es lo que quería decir a la ciudadanía o sea que eran los que os obligaban a tener en este gasto que tenemos ahora si bueno la última legislatura de la verdad es que a mí yo quiero que quede muy claro una serie de cosas porque la ciudadanía de Urla tiene derecho a saber ningún alcalde desde hace muchos años de este ayuntamiento ha tenido ha tenido las entradas económicas que ha tenido y las ha dilapidado este grupo de gobierno ninguno los hicios que han venido los hicios que han venido de Ripagaña los hicios que han venido de Ripagaña y que no venían hace muchos años han hecho incluso fijaos que incrementar el decidir del ayuntamiento y nos lo ha mostrado el día el interventor y ahí están los números para corroborarlo y luego le había una pregunta al alcalde si es verdad y lo es que el otro día si lo he mostrado a las cuentas que ha ejecutado el presupuesto un 85% y que tiene una contención de gas total para que no se endeude más el ayuntamiento porque todas y cada una de las modificaciones a excepción de dos que ha hecho en el 2013 vienen de remanente de tesorería ¿por qué? porque tiene que ser no, lo que te respondo porque tiene que ser así no he terminado porque tiene que ser así no he terminado no es cierto que tenga que ser así te pueden venir lo puedes coger de otra partida que entiendes que no es necesaria lo que pasa es que en este ayuntamiento no ha habido ni hay criterio político en esta legislatura por parte del equipo gobierno pero si las inversiones no las está organizando el equipo gobierno si las inversiones vienen dictadas por los técnicos y técnicas de este ayuntamiento por necesidades si no hay criterio político ni lo ha habido digamos las cosas claras bien, insisto las inversiones tienen que ir con cargo al remanente de tesorería afecto a ese dinero de inversiones pero bueno debe si tenemos otra teoría distinta no vamos a ponernos de acuerdo hoy aquí no pues puntualizar que inversiones han hecho si ha habido modificaciones presupuestarias para gasto corriente continuas con cargo remanente de tesorería bien que poste lectura de los dictámenes cuarto y quinto primero el cuarto perdón quinto y sexto primero el quinto sometemos a votación visto informe del departamento de urbanismo de fecha 16 de abril de 2014 y relativo a la inversión reformas en colegio Hermita Berri la comisión municipal informativa de asuntos económicos administrativos en sesión celebrada el día 24 de abril de 2014 acuerdo dictaminar favorablemente al pleno del ayuntamiento la adopción del siguiente acuerdo aprobar la siguiente modificación del presupuesto municipal prorrogado de 2011 para el año 2014 crédito extraordinario en el capítulo de gastos habilitando la partida 4223-62201 reformas en colegio Hermita Berri con una consignación de 77.013 con 87 euros con cargo del remanente de tesorería por recursos afectos votos a favor del ditamen 8 y 311 12 votos en contra 4 4 abstenciones 1